¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¡Qué gusto! Me da saludarlos, deseándoles como siempre que hoy sea el mejor día de su vida. Hoy tenemos la luna llena en el signo de acuario. Vamos a andar tan divertidos, equilibrados, agradables. Es un día súper positivo. Y sin más me voy con las recomendaciones astrológicas contigo, mi querido Aries. Pon las cosas en la balanza, que no te ganen los impulsos. Hoy todo va a cooperar a tu favor. Pero tú vas a cooperar con sonrisa, con ánimo, con actitud. Tú sabes cómo hacerlo. No te inquietes, no te desesperes. Dale todo tiempo al tiempo y va a funcionar en armonía. Para los Tauro hay buena fortuna, triunfo, abundancia, prosperidad espiritual. Quiere decir que tu intuición está muy desarrollada. Si escuchas tu voz interior, vas a saber exactamente cuál es el siguiente paso que debes de dar. Para los Géminis. Es un momento importante para tomar decisiones porque es profesional. Lógicamente tiene que ver con tu hogar porque va a haber mayores responsabilidades. Analiza, observa, checa y decide tranquilo y relajado. Y definitivamente lo vas a hacer de manera adecuada. Para los Cáncer, viene una noticia tan linda que te va a llenar tu corazón de alegría. Es referente a algunos de tus seres amados que te va a dar paz, serenidad y tranquilidad. Y también en cuestiones profesionales hay reconocimiento, recompensas, cambios laborales o cambios en tus ingresos. Para los Leo, la buena fortuna y la abundancia está totalmente a tu favor. Vienen muy buenos cambios en tu vida económica. Después de presiones o de tensiones ya todo empieza a funcionar. Pero es muy buen momento, mi querido Leo, de hacer un balance de ingresos y egresos. Para los Virgo, tiempo de recibir, de relajarte, centrarte, tranquilizarte y recordar que lo que te corresponde por derecho de conciencia es tuyo y nadie te lo va a quitar. Para los Libra, hay cambios en tu patrimonio que te van a dar mucha serenidad. Con ello vas a poder tomar grandes determinaciones y decisiones utilizando tu intuición, tu creatividad y tus relaciones sociales. Para los Escorpiones, escucha tu voz interior antes de cualquier toma de determinación o decisión, especialmente las profesionales y laborales. Analízate, obsérvate, chécate, tal vez andas un poco cansado, desesperado y puedas tomar una decisión que después digas como para qué lo hice. Analiza, observa y checa y lo mejor es tu decisión. Para los Sagitarios, el día de hoy tenemos una junta, evento, reunión, acuerdo que conviene muchísimo. Debemos de estar viendo dos veces, escuchando dos veces y hablando lo menos posible para entender al 100% y de en base a ello tomar la decisión que mejor convenga a nuestros intereses. Capricornio, hay fuerza, poder, energía, alegría, felicidad. Hay una noticia que te va a llenar de muchísima, pero muchísima felicidad que tiene que ver con tu vida económica y profesional. Para los Acuario, buena fortuna y abundancia económica, súper bien. Bien, no te inquietes, no te desesperes porque ya viste que habían pasado mil y un cosas. Bueno, el universo siempre devuelve lo positivo y el día de hoy te lo está dando a ti a manos llenas, mi querido Acuario. Y para los Pisces, vas a recibir una muy buena noticia en tu ambiente profesional. Pero es momento de recordar todas aquellas personas que han estado contigo desde hace muchísimo tiempo. Es momento de poner los ojos hacia el cielo, los pies en la tierra. Pero recuerda, las personas que te hayan ayudado y apoyado, es momento de tenderles la mano. La buena memoria es importante. Quédate con nosotros aquí en hoy. Yo soy Misada Mohammed. Los quiero mucho. Y los quiero ver triunfo. ¡Gracias!